Hola, voy a grabar el video para la clase de Fisiología del Ejercicio de Sistema Nervioso. Les voy a compartir la pantalla. Bien, en primer lugar para este tema, para complementar el contenido, pueden leer el capítulo 3 y 4 del libro de la materia, Cotill y Wilmore, para entender un poco mejor. Vamos a ver primero, en primer lugar, la estructura del sistema nervioso. Va a estar dividido estructuralmente o compuesto estructuralmente por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El central, a su vez, va a estar subdividido en encéfalo, que va a ser a lo que comúnmente le llamamos cerebro, que no es solo cerebro, encéfalo y médula espinal. Entonces, el sistema nervioso central es encéfalo y médula espinal, lo que acá está en color verde. El sistema nervioso periférico va a ser todas las ramificaciones de nervios que nacen desde el encéfalo y desde la médula espinal y que van hacia la periferia del cuerpo. Que van a tanto llevar impulso nervioso desde la médula o desde el encéfalo al resto del cuerpo o, así como traer también, ¿no? Entonces, traer impulsos, información que viene desde cualquier parte del cuerpo hacia la médula y hacia el encéfalo. Esa sería la división estructural. Después vamos a tener una división funcional, de acuerdo a la función que cumple cada parte del sistema nervioso, la cual va a estar dividida en parte somática o voluntaria, que son los nervios que controlan las funciones voluntarias del cuerpo, como son los nervios que inervan a los músculos esqueléticos, huesos, piel y otros órganos. Principalmente vamos a referirnos a lo que son músculos esqueléticos, que es lo que tenemos que estudiar. Y la parte autónoma, sistema nervioso, entonces la división funcional del sistema nervioso la tenemos en parte somática, voluntaria, y parte autónoma, involuntaria. La parte autónoma a su vez está dividida en sistema nervioso simpático y parasimpático. Y sistema nervioso entérico también, que no lo vamos a ver, que tiene que ver con el sistema, con las vísceras y con los órganos de la zona abdominal. Vamos a ver solamente lo que es sistema simpático y parasimpático, que tiene funciones involuntarias. Bien, acá vamos a tener entonces un cuadro para poder entender mejor las divisiones del sistema nervioso. División estructural, entonces sistema nervioso central y periférico. División funcional, sistema nervioso somático, o sea voluntario, y el autónomo que es el involuntario. Bien, acá tenemos obtenido el libro de Costley-Wilmore, la división, la clasificación. Bien. ¿Qué más? Bien, acá una animación sobre el sistema nervioso. Básicamente el sistema nervioso es como el cableado del cuerpo, ¿sí? Envía información, información eléctrico-química, hacia las diferentes partes del cuerpo y recibe información, a través de las, todo esto a través de las neuronas, de los nervios, recibe información de las distintas partes del cuerpo. Acá tenemos la división estructural del sistema nervioso, ¿sí? Sistema nervioso periférico y sistema nervioso central, ¿sí? Para que se pueda entender mejor. Bien, las células que conforman el sistema nervioso van a ser, entre otras, lo que vamos a ver nosotros, las neuronas y la neuroglia. La neuroglia va a tener la función de proteger y de sostener a las neuronas. O sea, simplemente protección y sostén. Y las neuronas, ¿sí? Van a tener, son las células más importantes del sistema nervioso, las que conforman básicamente el sistema nervioso, y van a tener la función de transmitir impulsos eléctrico-químicos, sinapsándose, o sea, conectándose unas neuronas con otras. Esto ya lo vamos a ver. Bueno, el metabolismo energético de las neuronas es 100% de glucosa. O sea, las neuronas, las células neuronas, solamente para su funcionamiento, utilizan solamente glucosa. No utilizan otro combustible. Solo glucosa. Y en situación de reposo, las neuronas consumen el 60% de la glucosa que hay en la sangre. Esta es la razón por la cual, si desciende el azúcar en sangre, empezamos a sentir cansancio, fatiga mental, mareo, y nos desmayamos si desciende mucho la glucosa en sangre. ¿Está? En un cuadro de hipoglucemia, nos desmayamos porque el sistema nervioso no recibe el combustible que necesita. Bien. Parte de las neuronas. Esta es la neurona, vamos a tener cuerpo, es la parte más grande aquí. Las dendritas, son las ramificaciones del cuerpo por donde se van a recibir los impulsos nerviosos provenientes de otras neuronas. El axón, que es la parte larga, que a su vez está, va a estar conformada por las vainas de mielina en las neuronas que son mielínicas, en las vainas de mielina, por las vainas de mielina, y nódulos de Ranvier que son como espacios entre vainas que son amielínicos. Y vamos a tener las terminales del axón, que es la parte final del axón, que se conecta con la neurona siguiente, sería la neurona postsináptica, o con un músculo, en el caso de que estemos hablando de una placa motora o de una unión neuromuscular. Bien, acá otra vez, esto sería una neurona sensitiva, la anterior sería una neurona motora, la neurona motora tiene la característica de que el axón es mucho más largo, y el cuerpo con las dendritas es más pequeño, la neurona sensitiva tiene un axón más corto, y un cuerpo con dendritas más pronunciado. Acá de nuevo, bueno, acá se puede ver, acá se puede visualizar lo que le decía, las vainas de mielina, en amarillo, vainas de mielina, y entre medio, los espacios en donde no hay vaina de mielina, se denomina nódulo de Rambier, zona amielínica de la célula, que después vamos a ver que tiene una función muy importante, y ya que las vainas de mielina son aislantes, no permiten la conducción eléctrica por la zona donde se encuentra la mielina, por tanto, los impulsos eléctricos en las neuronas mielínicas se da de asaltos entre los nódulos de Rambier. Bien, eso se le denomina teoría asaltatoria, lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Bien, sistema nervioso autónomo, entonces, dijimos que estaba compuesto por el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Básicamente, el parasimpático lo que hace es conducir al cuerpo a una situación de reposo, a un estado de reposo en el que se prioriza la digestión, la filtración de la sangre para la excreción por la orina, o sea, como dice acá el peristaltismo intestinal que es la velocidad de traslado de los alimentos por los intestinos, o sea, todo lo que tenga que ver con digestión o filtración y excreción y bueno, secreciones glandulares se estimula con la actividad del sistema parasimpático. Y el sistema simpático se ve activado en situaciones de estrés o, por ejemplo, cuando hacemos actividad física o cuando estamos ante una situación de estrés psicológico mental también en general activa el cuerpo o prepara el cuerpo para la acción, para realizar una actividad, para trabajar, para moverse, y no para estar en reposo ni para relajarse, sino para moverse. bien, bien, acá tenemos algunas, alguna data entonces sobre los dos sistemas. Bien, fíjense, los nacimientos, es para, simplemente para tener en cuenta esto, para ubicarnos, los nacimientos diferenciales que tienen sistema nervioso simpático y parasimpático desde la médula espinal. Las fibras simpáticas del sistema nervioso van a nacer y se van a ramificar hacia todo el cuerpo desde la médula espinal, desde la zona dorsal 1, o sea, desde la zona donde se encuentra la vértebra dorsal 1, primera dorsal, hasta la lumbar 2, acá dice T1 o toráxica 1, lumbar 2, en todo este recorrido, en toda esta zona de la médula espinal, los nervios que van a nacer y ramificarse hacia los lados van a ser pertenecientes al sistema nervioso simpático. Y los del parasimpático se van a encontrar en el tronco cerebral y en la zona central del encéfalo también y en la zona sacra, S2 a S4. En esa zona vamos a encontrar los nacimientos de las neuronas que pertenecen al sistema nervioso parasimpático. bien. Esto también como guía nada más para entender qué función cumple cada uno de los sistemas, ¿no? Siempre son funciones antagónicas. Si uno aumenta el flujo sanguíneo muscular como es el sistema nervioso simpático, el otro reduce el flujo sanguíneo muscular. Bien, vamos a ir viendo la estructura del encéfalo. Estructura del sistema nervioso central que dijimos compuesto por encéfalo y médula espinal. Entonces vamos a ver primero lo que es el encéfalo. Vamos a tener dentro del encéfalo al cerebro propiamente dicho que es lo que conocemos como cerebro, la parte más grande del encéfalo y todo esto es el cerebro. Vamos a tener después el diencéfalo que es lo que está aquí en color celeste que el diencéfalo va a estar compuesto por el tálamo, el epitálamo y el hipotálamo que ahora lo vamos a ver. Debajo del diencéfalo vamos a tener el mesencéfalo debajo del mesencéfalo ya vamos a tener lo que es el tronco cerebral compuesto por perdón debajo del diencéfalo vamos a tener lo que es el tronco cerebral compuesto por mesencéfalo o ente de valóleo y vuelvo raquídeo. Y debajo de ello ya acá en color gris esto ya es la médula espinal y ya no es parte del encéfalo sino es médula espinal y otra parte del encéfalo va a ser el cerebelo. Entonces vamos a tener partes del encéfalo cerebro diencéfalo tronco encefálico compuesto por mesencéfalo puente de varóleo vulvo raquídeo y cerebelo. Esto en gris ya sería médula espinal. Son muchos nombres pero es para entender la estructura cómo está conformado. Igual es la estructura básica esto. Bien, el cerebro lo vamos a tener unido a los dos hemisferios porque el cerebro está compuesto por dos hemisferios uno izquierdo y uno derecho y están unidos por el cuerpo calloso que es un conjunto de nervios que va de un hemisferio al otro se encuentra entre medio y uno de los dos hemisferios. Bien. Bien, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, esto ya lo vimos. bien. Bien, el diencefalo entonces lo vamos a tener compuesto por tálamo, epitálamo, hipotálamo. ¿Sí? El tálamo no tiene muchas funciones que sean relevantes para la para la actividad física o que tengamos que estudiar. ¿Sí? Podríamos decir que cumple la función de transmitir impulsos. Obviamente tiene otras funciones pero que no veremos. El epitálamo es la zona del diencefalo donde se encuentra la glándula pineal que es la que se va a encargar de producir la melatonina que es la hormona que produce sueño. Si llegamos a ver lo que es sistema endócrino vamos a ver también está la glándula y la hormona melatonina. Y el hipotálamo sí tiene muchísimas funciones que son más interesantes y más importantes entre ellas la más importante por lo menos dentro de lo que tenemos que estudiar nosotros sería la estimulación de la la estimulación de la glándula pituitaria o de la hipófisis que está justo debajo de el hipotálamo el hipotálamo lo que hace es estimular a la hipófisis o a la pituitaria para que libere hormonas. Algunas hormonas las produce el hipotálamo y después las envía a la pituitaria y otras ya se forman en la pituitaria y la estimulación del hipotálamo hace que se libere nada más. Bien. el hipotálamo controla entonces el sistema nervioso autónomo o sea controla los sistemas nerviosos simpáticos y parasimpáticos controla el hambre y la sed la temperatura del cuerpo también y la actividad sexual. Y el cerebelo es el que se va el cerebelo es el que se encarga de controlar la coordinación de los movimientos en realidad la coordinación de los movimientos está bajo el control de diferentes partes del cerebro pero el cerebelo es una de ellas una de sus funciones es controlar la coordinación de los de los movimientos que como por ejemplo los brazos al caminar movimientos que son repetitivos casi inconscientes. Bien, dentro del tronco encefálico vamos a tener dijimos que iba a estar formada por mesencefalo puente de varolio vulvo raquibio y dentro entonces del vulvo raquibio específicamente vamos a tener dos centros que son importantes que van a ser el centro de la respiración o de control respiratorio y el centro cardíaco o el centro del control cardiovascular. Dentro del centro de control cardiovascular vamos a tener el centro vasomotor que es el que controla la presión arterial. Está informado por los varoreceptores que tal vez en algún momento lleguemos a ver el centro vasomotor recibe información y recibe la información de los varoreceptores procesa la información y formula una respuesta que la envía a través de los nervios para aumentar la tensión arterial o disminuirla de acuerdo al nivel de presión arterial que haya. Bien, y el cerebro vamos a ver las distintas partes de los lóbulos dijimos está dividido por dos hemisferios dividido en dos hemisferios dos hemisferios cada hemisferio está compuesto por cuatro lóbulos en la parte periférica en la parte superficial del cerebro vamos a encontrar la sustancia gris que es el cerebro consciente o sea es la parte del cerebro que trabaja cuando estamos despiertos cuando estamos en estado consciente y la sustancia blanca que va a conformar toda la parte interna del cerebro que es la parte inconsciente del cerebro bien vamos a tener entonces vamos a tener entonces el lóbulo frontal fíjense controla voluntariamente los músculos esqueléticos importante dentro de lo que es la actividad física controla los movimientos voluntarios o sea controla los músculos esqueléticos las contracciones de los músculos esqueléticos donde se producen los estímulos para esas contracciones acá en el lóbulo frontal pensamiento lógico razonamiento solución de problemas pensar razonar resolver problemas concentrarse todo eso es acá lóbulo frontal adelante tomar 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 decisiones también todo lo que sea pensar y razonar desarrolla el lóbulo frontal o trabaja la zona frontal del cerebro lóbulo occipital se encarga de recibir y procesar los estímulos visuales todo lo que recibimos a través de la vista se procesa en el lóbulo frontal perdón en el lóbulo occipital la parte posterior lóbulo temporal recepción e interpretación de los estímulos auditivos o sea justamente este lóbulo se encuentra en la zona en la parte donde se encuentra el oído y procesa los estímulos que llegan los estímulos auditivos y también se encarga de de mantener la memoria y aquí se guardan los recuerdos y el lóbulo parietal se va a encargar de recibir y procesar informaciones musculares y de la piel y comprensión del lenguaje también acá en el área de broca principalmente se desarrolla el lenguaje bien médula espinal la médula espinal la vamos a tener compuesta por una sustancia gris central en la parte central una sustancia gris en forma de H y una sustancia blanca que va a rodear a la médula espinal las funciones que va a tener la médula espinal van a ser principalmente transmitir impulsos o sea información que viene desde la periferia desde cualquier parte del cuerpo a través de los nervios periféricos llega a la médula espinal y es transmitido hacia el encéfalo que es el cerebro consciente hacia el hacia el cerebro es transmitido por la médula espinal y se encarga de generar también los reflejos medulares o sea hay ciertas respuestas que son reflejas que son autónomas involuntarias involuntarias que son los reflejos que se van a generar a nivel de la médula espinal por ejemplo si no sé cuál el reflejo de de retirada cuando tocamos un objeto caliente o cuando tocamos un objeto punzante y el reflejo de retirar la mano después de tocar es un reflejo generado en la médula espinal la información la información desde el dedo de la mano llega por la médula espinal por los nervios por el sistema nervioso periférico los nervios sensoriales por la médula espinal hasta un cierto nivel de la médula espinal y se produce una respuesta automática involuntaria no razonada que estimula la retirada de la mano esto también va a pasar también se van a producir respuestas automáticas cuando logremos automatizar un movimiento con la práctica deportiva y la repetición de un movimiento un movimiento que se ejecuta de forma repetida durante mucho tiempo se repite muchas veces se termina automatizando y la automatización se logra los movimientos automatizados se ejecutan de una manera rápida y casi inconsciente gracias a unas células especializadas en la médula espinal que graban el movimiento y responden de manera automática al momento de la ejecución por lo general los movimientos automatizados tanto el inicio como el final de los movimientos son voluntarios pero la ejecución en sí es involuntaria es automatizada bien acá tenemos la médula espinal las dos partes principales sustancia blanca sustancia gris bien las bueno esto a tener en cuenta los reflejos medulares se producen en la sustancia gris siempre se van a producir en la sustancia gris y la sustancia blanca no va a producir respuestas pero sí va a servir para la transmisión de los impulsos o sea los impulsos se transmiten los impulsos ahora vamos a ver los tipos de impulsos aferentes y eferentes o sensitivos y motores se transmiten los los eferentes por delante de la médula y los aferentes por detrás y las respuestas reflejas se producen en la en la sustancia gris de la médula y luego se transmiten por la sustancia blanca bien lo que lo que acababa de decir movimientos rítmicos automatizados bueno como dije hoy hay células especializadas en la médula espinal que se van a encargar de automatizar los movimientos de responder de manera automática al momento de querer ejecutar un movimiento lo vamos a poder realizar movimiento automatizado una vez que hayamos practicado mucho movimiento en general cuando somos cuando somos principiantes o cuando no tenemos práctica la ejecución de un gesto en un deporte los movimientos los realizamos muy conscientemente son muy pensados todas las partes del movimiento son muy pensadas pero a medida que lo vamos practicando se va automatizando y lo único cuando el movimiento queda totalmente automatizado la única parte voluntaria del movimiento va a ser su inicio y su final ¿sí? el resto la ejecución la ejecución en sí del movimiento es automatizada pero el momento de empezar la ejecución y el momento de finalizar el movimiento son controlados de manera voluntaria bien entonces para entender un poco mejor acá aclaré que un estímulo que es captado por los receptores sensitivos o sea un estímulo que es captado por receptores sensitivos o sensoriales va a ser enviado por el sistema nervioso periférico ¿sí? va a entrar a la médula espinal y va a empezar a subir por la médula espinal como un estímulo aferente hasta llegar o a un cierto nivel de la médula espinal donde se va va a producir una respuesta refleja ¿sí? automatizada o refleja que no es lo mismo pero se produce más o menos al mismo nivel que va a ser una respuesta poco elaborada ¿sí? poco razonada poco elaborada pero va a ser una respuesta rápida ¿sí? se produce el estímulo y casi automáticamente se produce la respuesta ¿sí? o puede pasar lo siguiente el estímulo es recibido ahora vamos a volver a la vamos a volver atrás para explicar esto acá bien entonces pueden pasar dos cosas dijimos el estímulo es recibido ¿sí? llega por el sistema nervioso periférico y puede llegar ¿sí? sube por la médula espinal como estímulo aferente y puede llegar hasta un cierto nivel de la médula espinal donde se produce una respuesta refleja ¿sí? ya sea porque ejecutamos un movimiento automatizado o ya sea porque es una respuesta refleja innata del organismo ¿sí? que va a ser una respuesta poco elaborada ¿sí? no muy producida ni muy compleja una respuesta simple pero una respuesta rápida ¿sí? como le decía el reflejo de retirada de la mano o puede pasar que llega el estímulo sube como aferencia por la médula espinal y llega hasta el sistema hasta el encéfalo acaba la respuesta va a ser mucho más elaborada y más razonada más producida va a producir una respuesta más compleja pero a su vez va a tardar mucho más en producir una respuesta ¿sí? entonces dependiendo del nivel al que llega la aferencia la respuesta va a ser o más rápida o más lenta y va a ser más o menos elaborada también bien bien aquí se puede ver otra imagen de médula espinal y nervios periféricos que nacen de la médula espinal y se ramifican hacia las distintas partes del cuerpo bueno entonces el sistema nervioso periférico lo vamos a tener conformado por 12 pares 12 pares de nervios craneales que son nervios que nacen desde el encéfalo nervios del sistema nervioso periférico que nacen en el encéfalo y se ramifican hacia otras partes del cráneo o del tronco o hasta el abdomen llegan algunos nervios de los craneales y vamos a tener 31 pares de nervios espinales o nervios raquídeos también se llaman que nacen en la médula espinal y se ramifican a las distintas partes del cuerpo los brazos el tronco los miembros inferiores todo el resto del cuerpo excepto el cráneo todo el resto bien corto voy a cortar porque se hizo muy largo sigo en otro video